Agárrense de las manos Lo llevó nuestro equipo, la selección nacional Es el honor de los chicos La sensación sin igual Nos vemos en el mundial Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Apoyemos nuestro equipo La selección nacional Es el honor de los chicos La sensación sin igual Nos vemos en el mundial Paz Reina bien Costa Rica Capaz Con la selección Capaz Con sus jugadores Son los mejores Gol Calidad en sus jugadas Gol Sensación en las gradas Gol Costa Rica adelante La selección La selección Triunfará Gol Calidad en sus jugadas Gol Gol Sensación en las gradas Gol Gol Costa Rica adelante Gol La selección La selección La selección Nacional Es el honor de los chicos La sensación La sensación sin igual Nos vemos en el mundial ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos 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 Unos a otros conmigo, agárrense de las manos, apoyemos nuestro equipo La selección nacional es el honor de los chicos